¡Hola chaparritos! Estamos terminando los videos de nuestra semana. Este es el último video en el que vas a trabajar esta semana y vamos a trabajar con repaso de los signos de mayor y menor. ¿Te acuerdas? Ya te los presentó la maestra. Mayor es el signo que tiene la boquita abierta y menor es el signo que tiene la boquita cerrada. Muy bien, el objetivo de esta clase es que vuelvas a trabajar con estos signos y ahora sí queden muy muy bien aprendidos y sepas implementarlo en los ejercicios que vamos a estar realizando a continuación. Para comenzar también nuestra clase vamos a cantar una canción. Vamos a cantar la de Pedro el Conejito. ¿Listo? Pedro el Conejito tenía una mosca en la nariz. Pedro el Conejito tenía una mosca en la nariz. Le espantó, le espantó y la mosca voló. Le espantó, le espantó y la mosca voló. ¿Listo? Muy bien, vamos a comenzar a trabajar. Bien, aquí en esta actividad tenemos el signo de menor que tiene la boquita cerrada y el signo de mayor que tiene la boquita abierta. Aquí tengo el número 19, 7, 16 y 8. Quiero que me ayudes a buscar dos números para este ejercicio y dos números para este otro. A ver, observa los números y dime cuál es el número menor de todos estos números que yo tengo aquí. En casita, dímelo. ¿Cuál número? El número 7. Muy bien. Número 7 es el menor de todos esos números. Ahora vamos a buscar otro número, pero como este es menor, el número de este lado tiene que ser mayor. ¿Qué número vamos a elegir que sea mayor? El que tú quieres. Yo ahí veo dos números que pueden, tres números que son mayores. Este, muy bien. ¿Y este número cómo se llama? 19. Ahora vamos a leer nuestro ejercicio. 7 es menor que el número 19. Muy bien. Ya hicimos el primer ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a buscar un número mayor. ¿Cuál de estos dos números es mayor? El número 16. El número 16. Muy bien. Y ahora, de este lado debe de ir un número menor. Y aquí nada más ya tenemos este. Muy bien. Ya quedó nuestro otro ejercicio. ¿Me ayudas a leer? 16 es mayor que el número 8. Muy bien. Muchas gracias. Chicos, ya hicimos dos actividades donde trabajamos con signos de mayor y menor. Y llegó el momento ahorita de hacer los ejercicios de los cuadernillos. Primero, pasa a buscar la página 78 de tu libro de reafirmación. Acuérdate tu nombre y la fecha sobre la línea. Y con letra muy linda. Después dice, observa los signos y escribe dos números mayores o menores según correspondan. Tú vas a escribir los números. Aquí tienen los espacios para los números y aquí el signo ya te lo está dando la actividad. Pon mucha atención a lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? Y nuestra segunda actividad es en el cuadernillo de tareas. Igualmente tu nombre y la fecha muy lindos y muy bien escritos con lápiz. Igualmente, observa los signos y escribe dos números mayores o menores según te indiquen aquí los ejercicios. Si se te complica un poquito, pídele mucha ayuda a tu mami para que lo hagas excelente y lo comprendas también el ejercicio. Y no olvides leer después de hacer tus ejercicios. Por ejemplo, aquí vamos a tener un 3 imaginario. 3 es menor que 5. No olvides la lectura en tus ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero las evidencias a cada una de las maestras para poder revisarte. Nos vemos. Saludos. Nos vemos la próxima semana.